¿Qué pasa con los equipos y la fuerza moral para ser un buen presidente? No solo con la falla de políticas sociales, sino fundamentalmente con el altísimo desempleo y los bajos salarios. Entonces creo que es un desafío muy grande, creo que es el momento de juntar voluntades, de perfeccionar propuestas, de acumular gente y capacidad de poder para poder revertir esto. Y después vendrán los tiempos electorales que significa que la gente pueda decidir. Tener aspiraciones es lógico, las tiene el joven que estudia y aspira a ser un médico y aspira a ser un buen médico y las tienen también los hombres públicos. Lo que yo digo es que el exceso de ambición es mala. Y bajo ningún punto de vista significa decir nunca más voy a ser candidato a nada, porque además no es creíble, no es serio. Pero con la misma sinceridad le digo, no creo que la Argentina dependa necesariamente de que uno sea o no sea candidato. Si es positivo lo seremos. Y si es positivo apoyar a otra persona, vamos a apoyar a otra persona. Gracias.